Que acá yo no iba a ir mal, pobrecito no tenía, o sea andaba con hambre, con sed y qué sé yo, y bueno, no me quedó otra que atenderlo. Menos mal que acá había un poquito de pasto todavía, así que bueno, ya comió bastante, la había atendido bien, pero nadie... ¿Cuándo apareció la burra? Y tiene que haber sido cuando yo apenas salí en la mañana el lunes. Dejé la tranquera abierta y bueno, y se mandó, porque cuando volví, estaba acá. La verdad que muy contentos de haber recuperado a la arena, bueno, muchísimas gracias al vecino Orlando que la tuvo unos días, pero bueno, inexplicable cómo apareció la burra al rincón, o sea, de pasos malos a rincón, o sea, no sabemos cómo fue, de repente el domingo desapareció y bueno, apareció ayer, así que bueno, súper contentos todos. Igual fue todo una seguidilla de los chicos que vieron en el noticiero, en las redes también fue difundido, así que bueno, gracias a la comunidad también, ¿no? Bueno, esta burra es de aquí, de Notílegodó, ¿y de quién es? Claro, la adoptamos hace ya dos meses, era del vecino Lalo Palacio, vino acá también un día apareció y bueno, está con nosotros, es parte del equipo también la burra. Bueno, en ese sentido, ¿cómo fue el operativo para traerla? Bajaron los chicos, bueno, la trajeron desde rincón, fueron a buscarla y bueno, nada, la verdad que Orlando la cuidó también, pero bueno, también su desesperación a no saber de quién era el animal, ¿no? Bueno, así que final feliz, ahora está de vuelta en casa. Ya está en casa con nosotros, súper contentos, sí. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.